¿Cómo andan? Bienvenidos. Qué lindos arrancar y comenzar la semana con una sonrisa hablando de fútbol aquí en Juego Abierto. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hemos tenido un fin de semana con muchos goles, con muchas emociones. Está contento el productor. Había que preguntarle por qué. ¿Por qué está contento usted? No, buenos goles. Ah, ok. Buenos goles, buenos goles. Hasta ahí vamos bien. Bien, ¿quién me acompaña el día de hoy? A ver, lo presentamos entre todos. Me ayudan con un aplauso, Oscar Salazar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gente, ¿cómo le va en estudio? ¿Qué tal, Pablo? Una felicidad enorme volver a este programa que me encanta porque podemos hablar libremente de lo que siempre hablamos, no tan libremente. Acá se puede uno distendir un poquito más y solucionar cosas que a veces parecen tan difíciles, ¿no? Cuando rueda esa pelota dice uno, uh, pero ¿por qué no entra? Bueno, pregúntenle al Atlético de Madrid que sí fichó un goleador. Exactamente. Muchas veces criticado el estilo del Cholo Simeone porque es un estilo supuestamente mezquino, porque no arriega, porque no hace goles. Al mismo tiempo criticado lo que ha pasado en los últimos años con el Barcelona. Y en el medio, Luis Suárez. Luis Suárez que debuta con el Atlético de Madrid, hace dos goles en un par de minutos y ni siquiera necesitó ser titular. Fue suplente, mostró que a pesar que físicamente no está al 100%, sigue siendo un fenómeno. Mirá los titulares, Suárez ya muerde, jugando un poquito con, ¿no? Con el pasado, con las palabras. Pero esto llega en un fin de semana donde el Atlético golea un equipo que la temporada pasada hizo muy bien las cosas, como es el Granada. Mete seis goles, mete dos goles, Luis Suárez. Es el mismo fin de semana donde el Barça también gana, pero vamos a quedarnos con el pistolero. Porque muchos, entre los que me incluyo, pensamos que es el fichaje más fuerte junto con el de Gareth Bale para el Tottenham. Esto lo digo yo, ¿eh? En el mercado. Y ya le da sus frutos. A vos te da la sensación... Para mí sí, ¿eh? Aquí es la pregunta de la producción. Para mí queda claro que Suárez es el titular. Pero después... Perdón. Diego Costa también, sí. Jugó y metió gol. Es verdad, el productor me aclara. Pero digo, entre Diego Costa y Luis Suárez, ¿por quién te vas para la titularidad en Atlético de Madrid? Bueno, buena pregunta. Y fácil de resolver también, ¿no? Porque Diego Costa, lo que pasa es que siente la presión y define como un Diego Costa que sabe definir. Eso no se le olvida. Pero al Atlético de Madrid se le exige mucho más. Al Atlético de Madrid se le exige, en las que tienes, anotar. Y aquí Suárez demuestra la efectividad al 100%, ¿no? Entra al segundo 10% de haber tocado el césped una asistencia para Llorente. Luego, anota dos goles. Uno de gran factura de cabeza porque muy difícil el ángulo. Y después, uno de rebote que sigue el instinto animal de un goleador como el Luis Suárez y se la cruza el palo. Entonces, esto habla de un tipo, el que tiene los automatismos hechos, que no viene saliendo de una larga lesión, como si le parece Diego Costa, que ha perdido esa sensación de sentirse prácticamente un baluarte porque ese rol se lo quitó yo a Félix. Entonces, hay que decirlo como es. Suárez juega muy bien, viene de entrenar en un equipo, viene de jugar bien, viene de rematar una malísima temporada con más de 25 goles. Entonces, habla de que el charrúa todavía le queda mucha pórmula por quemar, de que es un equipo en el que el Cholo confía en él. Cuando hace el primer gol, el gesto del Cholo, ¿te acordás? Así. Como que ella dice, este lo tiene. Y yo me acuerdo que yo tuve ese partido, y no sé si lo recuerdas, yo dije, esto para Suárez es como levantarse, cambiarse de ropa y venir a anotar goles. Eso es Luis Suárez, un grandísimo goleador, un grandísimo ejecutante de área, que yo creo que pone a este, yo no sé cómo lo veas tú, pero Pablo, yo veo que pone a este Atlético de Madrid a pelear por una liga. Para mí tiene que pelear por la liga. Fíjate cómo son las cosas y qué cambiante es el fútbol, que un jugador te puede cambiar las expectativas de un equipo, porque prácticamente el plantel del Atlético de Madrid es el mismo. Pero con Suárez es otro equipo, totalmente diferente. Yo creo que hace una semana el Atlético era un equipo a tener en cuenta, pero que no sé si le daba para pelear la liga. Con Suárez no tengo ninguna duda. Y ojo, porque en esa discusión entre Suárez y Diego Costa, para mí Suárez le gana pero por 10. Por 10 metros, por 10 pasos, por 10 partidos, por 10 goles, por lo que quieras. Porque Diego Costa desde que volvió al Atlético de Madrid nunca se pudo afianzar, ya sea por las lesiones o por las actuaciones. Ahora, ojo, porque si el Atlético de Madrid llega a salir de Diego Costa con una venta, con un préstamo, con lo que sea, puede llegar Edinson Cavani. Y ahí cambia la ecuación, ahí cambiaría la ecuación. Yo decía en las redes sociales, con los dos goles de Luis Suárez empezó la fiesta. Y el Cholo con ese gesto así, como diciendo dale, vamos, vamos, vamos. Aquí hay fiesta, eh. Ojo al Atlético de Madrid con Luisito Suárez porque tiene unas ganas, tiene unas ganas. Pablo, ¿sabes algo? Además, al Cholo le cayó tan bien que hubiese hecho el gol Diego Costa. También que se vio jugando un buen partido porque esto lo pone otra vez en el mercado, lo pone otra vez en el radar de los agentes y de los clubes porque saben que todavía tienen un jugador en vigencia. Entonces, le cayó también al Atlético de Madrid ese golazo porque fue un golazo de Diego Costa que puede decir, ok, recibimos plata, nos liberamos sobre todo de esa ficha que es muy alta de Diego Costa, debe estar alrededor de los 8 millones de euros y pueden venir Cavani facilito. Y ahí si te digo, agárrense todos. Candidatazo con Cavani. Vamos a escuchar la palabra del pistolero Luis Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid en su debut soñado después de marcar doblete. Muy contento primero por el debut y después obviamente que más que contento que conseguimos los tres puntos para empezar bien la liga, que es lo que queríamos desde el principio. Obviamente que cada vez que uno debuta consiga ayudar al equipo, en este caso con goles siempre va a estar feliz, va a estar contento, pero eso es una frase que se verá en el futuro a ver si queda marcado o no porque la temporada es larga. Qué increíble la tranquilidad de Suárez a la hora de definir, la tranquilidad de Suárez a la hora de hablar y al mismo tiempo qué raro es verlo a Suárez con la camiseta del Atlético de Madrid, ¿no? Pero yo creo que todo esto le viene bien a la liga porque hacía muchos años, esto lo voy a decir yo, hacía muchos años que el pichichi de la liga no estaba realmente peleado y esa transferencia de Luis Suárez saliendo del Barcelona, más allá de cómo se hayan dado las cosas, pero esa transferencia de Suárez saliendo del Barcelona y llegando a un equipo que necesitaba nueve, le da vida a la liga porque ahora no se sabe quién va a ser el pichichi y me parece que eso va a levantar un poquito más esta temporada. Explotó, el Granada explotó. Sí, es un chiste fácil, el Granada explotó porque venía haciendo bien las cosas. No, pero mira... Claro. No, pero te da para los titulares, te da para la esperanza, te da para trabajar tranquilo porque todas las victorias te dan tranquilidad a la hora de las prácticas. ¿Qué pasó, Oscar? Decime. Yo no sé, yo no sé si ponen al Granada tan mal porque este Granada llegaba primero con dos partidos de más, con seis puntos de más, siendo líder con el Betis y jugando buen fútbol. Lo de Pablo Machire es un equipo muy interesante. Así que venía de ganar cuatro partidos de cuatro de los que ha disputado. El Atlético de Madrid debutaba en liga y miren lo que le saca, seis. A mí se habla muy bien, muy bien del Atlético de Madrid. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a dar vuelta a la página, nos vamos de la capital española. En un ratito volvemos a Madrid, quédense tranquilos porque vamos a hablar, por supuesto, del Real Madrid. Pero ahora nos vamos a la ciudad con Dal, porque allí está el sargento, así le dicen, en Barcelona, al nuevo técnico, a Ronald Koeman, que también ganó el Barça. Golió el Barça con un Ansu Fati descomunal. Pero primero vamos a escuchar la palabra del técnico holandés y después nos metemos en el análisis. De primera parte, ¿no?, marcando cuatro goles, con buen juego, con mucho ritmo y muchos cambios, cambios de posiciones arriba. Y, bueno, hemos hecho una gran primera parte. Siempre es un jugador joven que, claro, que tiene que buscar su regularidad en su juego, en su rendimiento. Bueno, yo creo que ha demostrado hoy que tiene un gran futuro por delante en el Barça. Y, claro, que estoy contentísimo con su partido de hoy. Gracias Koeman, dicen. A ver, yo durante muchos años dije que la selección argentina y el Barcelona tenían similitudes. Los dos equipos dependían de Messi y si Messi no estaba inspirado, los equipos o las selecciones no funcionaban. Ahora, lo que ha logrado el técnico Scaloni y lo que está intentando hacer Ronald Koeman también es muy parecido. ¿Por qué? Porque es una selección y un equipo que no es tan dependiente del mejor jugador del mundo y que le ha puesto jugadores muy rápidos alrededor porque es algo que se necesita. Velocidad, cambio de ritmo, intercambiar posiciones permanentes y picardía. Y todo eso se lo da un jugador. Hay varios, pero hay un jugador en particular y me quiero centralizar en este chico, en Ansu Fati. 17 años. Es un verdadero jugadorazo. De los que no aparecen todo el tiempo. Lo hizo, lo mostró en la selección española. No le pesó la camiseta, metió también goles y ahora lo muestra en el Barcelona. Todos estaban preocupados de ver qué pasaba con el conjunto culé, con la salida de este, con la salida de aquel, que si se quedaba Messi, que si no. Y aparece este chico y en 16, 17 minutos te mete dos goles. Define con una tranquilidad excepcional y da la sensación que al fin y al cabo la idea de Koeman, esto es muy prematuro, la idea de Koeman es buena. Tiene una buena idea de que es sacarle tanta presión a Messi, que sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero que los demás se muevan. Ahora, lo que se iba a decir y te paso la pelota, no queda clara la posición de Messi. Para mí Messi tiene que jugar adelante de los volantes de recuperación y atrás del 9. ¿Quién es el 9? Todavía no lo sé, porque a Griezmann todavía no lo hemos visto. Y mira, y esa es una preocupación, porque claro, todo se opaca con un 4 a 0. Todo se opaca con un equipo goleando y jugando bien, porque hay que decirlo, el Barcelona jugó muy bien. También tiene una idea Koeman, y estoy de acuerdo contigo, pero es que también tiene un plantillón. Si vamos hombre por hombre, los niños que le han llegado, por así llamarlo, que son Pedri, Trincao, juegan muy bien al fútbol. Ricky Puch se queda. Ansu Fati es descomunal. Me parece que la palabra que usaste es la correcta. Es un tipo que juega de barrio. Sin miedo alguno. Que va de frente. Que si le toca pegarle el balón, le va a pegar. Y eso le faltaba hace mucho tiempo al Barcelona, pero no es un 9. Entonces, vamos a esconder algunos problemas con un Villarreal, que está armado para pelear la Liga también, que está armado para pelear por puestos europeos, pero que defiende muy mal. Y si le das eso al Barcelona, te va a meter gol Messi. Te va a meter gol el que quede adelante, porque realmente que dieron mucha facilidad. Entonces, estos partidos esconden una problemática clara de ambos equipos, porque estoy hablando de Real Madrid y de Barcelona. Le falta gol o le falta 9. El 9 se les acaba de ir y se le fue gratis. Lo van a extrañar porque Griezmann no es goleador. Fati tiene mucho más gol que cualquier otro, pero tampoco es un 9. Trincao no es un 9. Pedro no es un 9. Y Messi parece que lo que quiere Koeman es que se retrase. Esto es una posición que vimos todos hace mucho tiempo. La vio la gente de producción, la vio Pablo Mariño, la vi yo, la vi uno de ustedes en casa. Messi, con este nuevo fútbol, se puede retrasar un poquito y empezar a repartir. Tome, juegue, Higo. Hágalo, hágalo. Ahí lo pongo de frente al arco. Esa va a ser la posición de Messi. Me parece que lo de Koeman es interesante. Es muy prematuro. Pero ya se vio en los partidos de preparación. Es un equipo que golea, que con Coutinho muestra otra cosa, que me parece importante nombrarlo también, porque libera a Messi de mucha responsabilidad. Y hay que decirlo, Messi en el partido caminó. Bueno, pero Messi administra las energías. Yo creo que lo más positivo, además de lo de Ansu Fati, es que Messi no termina siendo el que cambia el partido. Y eso lo digo de buena manera. Para el Barcelona es una noticia positiva. Que Messi haya marcado, que haya asistido, que haya jugado y que no haya sido el único futbolista que cambió el rumbo del partido. Me parece que es positivo, porque empiezan a aparecer otros nombres importantes. A mí no me queda clara la posición de Messi, arrancando muy tirado por la derecha, que en realidad no juega por la derecha. Termina en el centro del campo, tal vez va a terminar chocando con Coutinho. Coutinho y de repente Griezmann no se va a encontrar en la posición porque si gira hacia atrás, tiene el arco de frente, gira hacia atrás y lo tiene a Coutinho, lo tiene a Messi. Es un poquito confuso eso. Tiene mucho fútbol por la izquierda y bueno, y esa limpieza y ese cambio en la estructura y en la columna vertebral que prometía hace un año y medio o que decía Ronald Koeman que necesitaba al Barcelona, todavía no se ve. Porque jugó Piqué y porque jugó Sergio Busquets. El doble pivote a mí me gusta. A mí me gusta este estilo con doble pivote porque le das movilidad al medio campo, tenés dos hombres que se van a quedar ahí, tenés dos hombres que tocan bien la pelota, ponés el nombre que quieras. Pjanic todavía seguramente para el técnico no está para jugar, así que iremos viendo. Bien, ¿cambiamos de tema? ¿Te parece? Bueno, bien. Por favor. Nos vamos de Barcelona y volvemos a la capital española porque tenemos que ir a Madrid porque si hablamos del Barça tenemos que hablar del Real Madrid. Jugó el Real Madrid y acá tenemos un productor que él siempre mete su bocadillo en las redes sociales y él la semana pasada dijo hoy no se va a hablar del VAR. Este fin de semana debía haber dicho otra cosa porque el Real Madrid por eso, por eso. El Real Madrid ganó le ganó un verdadero partidazo muy entretenido, por cierto, al Betis con polémicas. ¿Sí? Y acá voy a hacer una aclaración. A mí no me gusta el VAR y ya todo el mundo lo sabe, pero yo no voy a decir que el Real Madrid ganó por el VAR. Lo que voy a decir es que el VAR fue un desastre a favor y en contra del Real Madrid, a favor y en contra del Betis. Y es triste y es lamentable y es preocupante porque si hoy tenemos que hablar de las polémicas del partido entre el Real Madrid y el Betis, en vez de hablar de cómo jugó el Real Madrid y cómo termina ganando el partido, me parece que eso es lo malo. Por cierto, también ojo a las declaraciones de Manuel Pellegrini. ¿Las tenemos producción o esperamos? Ahorita. Bueno, enseguida. Enseguida. Primero vamos a hablar del Real Madrid porque termina marcando tres goles, termina ganando, termina jugando por momentos con doble nueve, pero no queda claro, o sí queda claro. Lo que sí queda claro es que no hay ningún nueve que pueda jugar de nueve en este Real Madrid y me parece que por ahí va la preocupación, aunque Zidane diga que con este plantel está contento. Uf, es que Zidane dice lo que le toca porque es un tipo muy, muy sapiente y muy político y eso lo ha llevado a ganar lo que ha ganado. Es un tipo muy inteligente a la hora de no señalar jugadores porque sabe que Vinicius no tiene gol, sabe que Rodrigo le anota pero no le va a conceder al menos 20 goles en esta temporada le recarga la responsabilidad, demasiada responsabilidad Karim Benzema, para mí está demasiado, o sea, a sus espaldas hay tres costales, generar, pasar bien la pelota, recuperar y anotar cuatro, imagínate. Entonces, si toda esta sumatoria recae solamente sobre un hombre y después esperas que Sergio Ramos tenga la misma temporada del año pasado donde anote tantísimos goles como lo hizo, yo creo que Zidane ahí sí ha tenido un error porque necesita un nueve. Si no quiere a Jovic está bien, es su gusto que se vaya Jovic. Si cree que Borja Mayoral no es producto para el Real Madrid también está muy bien. Ahora, la recuperación de Marco Asensio me parece la clave en este punto porque me parece que Marco Asensio con un Eden Hazard generando y creando ocasiones de gol vamos a tener un Real Madrid que se va a tener que equilibrar mucho, un Real Madrid que tiene que ganar la liga si la quiere ganar como lo hizo el año pasado defendiendo muy bien y déjame decirte yo no sé si ustedes vieron lo mismo ahí producción y Pablo yo vi un Real Madrid que le costó defender sobre todo en los primeros 30 minutos este no es el Real Madrid de la temporada pasada este Real Madrid concedió con muchos espacios y no anotaron porque hubo un buen Courtois y porque en otras ocasiones hubo fuera de lugar pero genera mucho, mucho espacio y es preocupante. lo que pasa que también si Courtois fue una de las figuras quiere decir que al Real Madrid le llegaron pero al mismo tiempo el arquero está para eso para terminar sacando las pelotas por cierto yo coincido me parece que si Asensio está bien si Hazard está bien obviamente Benzema jugaría de 9 después podemos jugar y discutir con quienes serían los integrantes del mediocampo lo que pasa que vamos a terminar en la misma no tiene otro 9 y si el Madrid no se sale de los 9 es complicado ojo a lo que dijo Pellegrini jugar contra el Real Madrid contra el VAR contra las expulsiones contra los penaltis es muy difícil toda la justicia hoy ha ido de parte del Real Madrid y yo acá saco una bandera y voy a decir que lamentablemente lo que dice el técnico chileno en un 99% tiene razón y no con el Real Madrid sino con los equipos grandes es triste pero son esas pequeñas jugadas son esas pequeñas jugadas esas pequeñas decisiones donde siempre los árbitros lo vemos en cualquier liga lo vemos en cualquier división siempre cobran a favor del más grande por el poder de la camiseta y a mí insisto yo quiero hablar de cómo juega Real Madrid yo quiero hablar de por qué perdió el Betis y no quiero hablar más del VAR porque el VAR a mí me frustra y me aburre porque nos prometieron que el VAR traía clarificación o claridad al fútbol y lo que hace es confundir más porque primero te muestra una imagen que si es offside después te meten otra que no es offside o te dicen que en realidad la línea del VAR muestra otra cosa pero no te la muestran que el penal de VAR fue pero que en realidad no fue que la expulsión fue que no fue esto es totalmente confuso es totalmente confuso no se entiende absolutamente nada y en el medio hay una liga que acaba de comenzar sí adelante ¿pero lo debes de sancionar por eso? ¿perdón? ¿lo debes de sancionar a Peregrini por eso? ¿tú crees que es sancionable lo que dijo él? ahí es un tema de reglamento porque si un futbolista dice eso dentro del campo de juego puede ser sancionado ¿qué te parece Oscar? la federación española de fútbol Pablo y gente de producción y a todos en casa ha considerado la sanción entre 4 y 12 partidos para el ingeniero Peregrini ¿4 y 12 partidos? a Di María le dieron 4 por escupir entre 4 y 12 partidos imagínate bueno imagínate pero en España ¿técnico de quién es? en España es otra la reglamentación no digo llega a decir es un técnico del Real Madrid del Barça le da medio partido 5 minutos le da pero pero ojo ojo en la expulsión después de ser revisada varias veces dicho por varios jueces en España es expulsión ahora que pudo haber seguido y que no debió haber entrado al Barça a mí me parece que no debió haber entrado porque era una jugada cualquiera cualquiera que en otros partidos no me quiero meter en una jugada no me quiero meter en una jugada en particular porque si no la gente termina diciendo no no es que termina la gente termina pensando hablas mal del Madrid o bien del Madrid no me quieres entrar en una jugada lo que pasa es que hay jugadas que terminan siendo marcadas a favor de un equipo o en contra de otro que en la misma jugada sucede algo que hubiese cambiado esa decisión y no se toma en cuenta esa es mi frustración con el Barça que a veces hay un codazo pero sabes que pasa Pablo mira la mano de Barça fue mano y es penal lo que pasa y el problema aquí es que esa mano la hizo Jovic contra el equipo de Javier Aguirre en la última jornada a punto de descender y no la pitaron entonces ahí es donde está mi problema y yo tampoco yo no comulgo con el Bar el equipo descendió y la mano era de Jovic fue esta misma mano peor peor entonces hay que pitarla si pitaste esta de Barça pita la otra entra todas las veces o sabes que mejor no entres para mi no debería existir a mi me están dañando el deporte hace rato y no me gusta es frustrante pero todo el mundo tiene su opinión y respetable yo vi lo que le pasó por ejemplo este fin de semana en Inglaterra al Tottenham de Mourinho saltó un jugador de espalda le cobraban un penal imposible de cobrar en fin hay liga hay liga esta semana este miércoles el Huesca frente al Atlético de Madrid a las 12.50 del mediodía hora del Este este miércoles a las 3.20 Real Madrid frente al Valladolid y el jueves este es un partidazo embaladidos Celta Barcelona que lindo partido ese me gusta me gusta me gusta ese partido lo van a ver ustedes bien bien perfecto y después está juego abierto en el medio de todo listo podemos cambiar el tema vamos a los goles o no podemos ir a los goles producción vamos a los 5 mejores goles de la jornada esto me encanta no se lo pueden perder a ver con que vamos el puesto número 5 adivinen para quien es para Lucho Suárez miren esta adentro listo con palo y todo el primer remate es maravilloso es un recurso puro el primer remate que barba que barba y ahí con el típico típico festejo va a poner un 4 el simple no pero sabes que el simple hace el 3 va a ser 4 el 4 es Bartomeu le va a dedicar todos los goles el puesto número 4 es es para Leo Dubois Dubois que bien juega este que bien juega este que lindo vos anda a buscar la boca anda a buscar al fondo del arco que golazo que golazo bien el número 3 es un jugador que a mi me encanta me encanta y hago aspas mirá poing que golazo encima con la derecha mirá como pisa mirá como pisa pisó a paole y le pega él muerde la pelota él la toca desde arriba con los cordones para que hagas efecto es un fenómeno este jugador me encanta el número 2 de número 2 número 2 uy que golazo hiciste que era así del Rennes anda mirá que lindo y la defensa bien gracia estaba saludando genial si no no había nadie a 3 metros increíble mirá el Sonsi el ex Sevilla estaba defendiendo Pablo Marín y el número 1 que también viene de Francia es un pase largo parecía upside en el medio ahí no había marcha listo yo la vi la revisaron y no ojo le empató al León no es poca cosa qué golazo el zapatazo sacó si no pero aparte le pega el primer palo que bárbaro bien bien para la producción un aplauso para la producción hay que aplaudir si no después te corta una luz es una cosa bueno tenemos redes hay partidos libertadores también no me digan esta semana a ver qué tenemos no me digan que tenemos libertadores quinta fecha quinta fecha de la ronda de grupos ya los grupos se están definiendo la copa libertadores uy mirá todo lo que tenés qué cartelera esto parece una cartelera de boxeo tenemos desde temprano hasta la noche teniendo partidos gremio universidad católica américa de cali inter de brasil boca libertad flamengo independiente del valle river sao pablo olimpia santos partidazos hay muchos campeones de américa estos son los más destacados porque en realidad tenemos todos juega peñarol juega nacional juega colo colo hay un montón hay un montón la verdad que sí están todos los equipos importantes a ver vamos a las redes ahora sí dale vamos con eso que tienes tenemos redes a ver poné play poné play ahí estamos bien 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 vamos let's go hit baby vamos miami hit a la final seis años después increíble ahí estaremos ahí estaremos apoyando al miami hit vamos todavía uy este terminó de ver cobra acá y le quiso pegar a todo el mundo a tun 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 naa naa pero le pega a las cuatro wow opa si me viene si me viene a pedir el sándwich del lunch se lo doy a este por la duda porque si no para mí para mí hay un truco y este es montaje ah bueno este es un fenómeno este es un fenómeno este es Carlito nuestro productor en el tiempo libre sale a pasear el perro y juega al fútbol americano ahí está mira cómo mueven los pies bien eh mira cómo mueve no se cayó cualquier cosa a ver tira libre no no el arquero en serio hizo eso no este está apagado sabe que lo que pasa es que es arquero de fútbol 5 ahí hay algo raro el que está en la barrera no tiene número en la espalda el de naranja mirá 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 ese no tiene número en la espalda el del medio ah no 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 pongas arquero uy uy ojo al vidrio ojo al vidrio del auto ojo al vidrio del auto no 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 es cámara lenta no es cámara lenta no es cámara lenta me asusté me gustó me gustó está bueno está buenísimo estaba pensando en la presentación de la camioneta esa que se rompía el vidrio bien ah esto es muy bueno esto es muy bueno porque asusta a todo el mundo uy es caña eh que lindo eh esto es en Europa esto es en Europa en una plaza europea te das cuenta por por la arquitectura bueno ha sido un placer Oscar Salazar te mandamos un gran saludo y gracias a todos por habernos acompañado esto fue Juego Abierto chao chao gracias chao ¡Gracias!